Ya tercer año acá en la provincia y comenzando una nueva temporada con un grupo un poco renovado al que teníamos y con muchas ganas de este año hacer un buen papel en la Liga Nacional. Bueno, ¿qué podemos esperar? Yo sé que es prematuro y fue el primer encuentro, digamos, entre los que ya estaban, entre los nuevos jugadores, pero bueno, me parece que se vio un grupo entusiasmado ya desde el arranque, motivado. Sí, es un grupo que cuenta con casi el 40 o 50% de chicos nuevos, jugadores que ya tienen cierta experiencia y este fue nuestro primer entrenamiento, nuestro primer trabajo de gimnasio de pesa y gimnasio de bóley. Así que, bueno, lo que esperamos es lo que espera toda la provincia también de nosotros. Es tener un equipo que se brinde al 100%, que tenga entrega y que tenga pasión por lo que está haciendo. Y eso creo que lo vamos a tener porque el grupo es excelente. ¿Cómo es trabajar con Horacio? Un Horacio de Hileo que ya por demás conoce la provincia, que bueno, una vez más le ha dicho sí al proyecto de Chubutbol y que va a continuar aquí. Bueno, ya vienen trabajando, me decías. Sí, sí, con Horacio más allá de todo nos une una amistad. Trabajamos mucho tiempo juntos en Buenos Aires, en el Club Gimnasia Grima de Buenos Aires. Después yo me voy a España y estoy dos años en España y surge la posibilidad de poder acompañarlo nuevamente en un proyecto deportivo. Y me encantó la idea, me encanta la provincia y estoy muy a gusto trabajando con él. Así que motivados, otro año más como para poder hacer un buen papel. Siempre ha peleado arriba, nos ha tenido acostumbrados Chubutbol y a estar allí entre los primeros, ¿no? En el final de cada año. ¿Qué podemos esperar en esta temporada, de acuerdo? En la previa, obviamente, a la gente que va a contar el plantel este año, esta temporada. No, este va a ser un año bastante duro con respecto al tema del trabajo y a la competición. Hay cuatro o cinco equipos que se han reforzado muchísimo, con un presupuesto muy alto. Mar del Plata, Formosa, Chaco, Bolívar, UPCN. Son cinco equipos que han invertido mucho en reforzar su plantel. Nosotros creo que vamos a estar en un pelotón que quiere y que puede aspirar a estar en los máximos lugares. El tiempo lo dirá, la competencia va a ir marcando cómo se va armando esos planteles que también son nuevos, como nosotros, en alguna medida. Así que, bueno, veremos qué pasa. Más allá de todo el trabajo que van a realizar aquí con los profesionales y el equipo en sí de Chubut Volley, también se había instalado la idea de un proyecto de empezar a trabajar con los chicos de la provincia, recorrer distintos puntos de la provincia. ¿Esto se va a hacer? ¿Se sigue? ¿Está pensado? Sí, hay una idea muy puntual que ya está siendo hablada con todo nuestro cuerpo técnico de armar todo un proyecto que tenga mucha relación entre el equipo profesional y todo lo que es el deporte amateur y las escuelas. Por lo menos, tanto Horacio como yo, creemos que el deporte ayuda a un montón de cosas que necesita hoy la juventud. Y, bueno, si es para eso nosotros vamos a estar siempre presentes. Hay proyectos armados, hay cuestiones que tenemos que terminar de cerrar y también tenemos que esperar que termine de completarse el plantel como para empezar a delegar una idea a cada uno de estos profesionales qué es lo que tiene que hacer, porque cada uno va a tener que hacer algo en una escuela. Ricardo, muchísimas gracias y, bueno, que sea un buen arranque pretemporada. Vamos a estar aquí seguidos. Ojalá, ojalá, ojalá tengamos por lo menos, o repitamos lo que venimos haciendo en cada temporada, que es entregarle a la provincia una pasión y una sangre dentro del campo que la respuesta está en la gente que viene a vernos.